En esta presentación estaré hablando sobre un tema de mucha importancia para toda persona ciudadana de los Estados Unidos y este es el beneficio de poder ayudar a nuestros familiares el poder obtener documentación, papeles de los Estados Unidos. Usted como ciudadano o ciudadana tiene la oportunidad de ayudar a sus familiares. Muchos de nosotros por muchas razones tuvimos que salir de nuestros países de nacimiento y ahora vivimos en los Estados Unidos y hemos tenido la oportunidad de convertirnos en ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos y ahora podemos ver a aquellos familiares que dejamos atrás donde nacimos. Muchos dejamos a hermanos, hermanas, padres, abuelos, hijos, esposas, en fin un montón de seres queridos que se quedaron atrás mientras nosotros buscábamos un mejor futuro para nosotros y todos estos seres queridos. Ahora como un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, usted tiene la oportunidad de poder ayudar a esos seres queridos. Usted que tiene la oportunidad de convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos también tiene la oportunidad de poder ayudar a sus seres queridos, a esos familiares que dejamos atrás mientras aventuramos para un futuro mejor y venimos a los Estados Unidos. Veamos en sí a cuáles familiares se les puede ayudar, a cuáles familiares se les puede traer a los Estados Unidos de una manera legal. Veamos quiénes son estos familiares que podemos ayudar como ciudadanos de los Estados Unidos. Como todo un ciudadano de los Estados Unidos, usted puede ayudar a su esposo o a su esposa. Las leyes de los Estados Unidos dan énfasis en ayudar a la familia, en reunificación familiar. Esto le permite a usted poder traer de una manera legal a su esposo o a su esposa para que venga a los Estados Unidos, obviamente legalmente. Usted también puede ayudar a sus hijos solteros menores de 21 años. Todo ciudadano de los Estados Unidos también puede traer a hijos adoptados en el extranjero. Es muy importante porque si usted ha adoptado alguna niña, algún niño en su país de origen o en cualquier otro país del mundo, usted también puede traer a ese hijo o hija que ha sido adoptado a ese hijo o hija que ha sido adoptada. Usted también puede pedir a huérfanos que serán adoptados dentro de los Estados Unidos. Un ciudadano de los Estados Unidos que haya cumplido por lo menos 21 años de edad, también puede pedir a sus padres. Esto es muy importante para toda persona que esté consciente de estos beneficios que ofrece la ciudadanía de los Estados Unidos. También es importante que usted esté consciente que usted, como un ciudadano de los Estados Unidos o ciudadana de los Estados Unidos, usted también puede pedir a su prometida o a su prometido. En otras palabras, si usted fue a su país de origen, el país, la tierra que lo vio nacer o la vio nacer, usted puede pedir a su prometido en ese país, en ese lugar. Obviamente usted tiene que probarle a inmigración de que usted tiene una relación formal con esa persona por medio de fotos, por medio de cartas, por medio de textos, o cualquier medio de cartas. O cualquier medio que pruebe de que usted tiene una relación formal con esa persona, usted también puede pedirle al departamento de inmigración que esa persona venga a los Estados Unidos y aquí usted casarse con esa persona. Es importante que usted esté consciente que para estos familiares, los números de visas disponibles cada año son ilimitados. O sea, de que no hay límite. Usted puede pedir a su esposa o a esposo, a sus hijos, y prácticamente no hay un límite en las visas. La única demora, la única tardanza, será dependiendo del número de personas que estén aplicando y que tan rápido llegue el oficial de inmigración a su petición para traer a estos seres queridos. No hay términos de espera para que la solicitud sea considerada por las autoridades de inmigración. Si usted es un nuevo ciudadano, usted tiene la oportunidad de traer a estos seres queridos a que vengan a los Estados Unidos y sean parte de los Estados Unidos. Como ciudadano de los Estados Unidos, usted también puede ayudar a este otro grupo de personas, familiares, a que vengan a los Estados Unidos. Pero para estos familiares, sí hay un límite en los números de visas disponibles por año. Esto significa que existen términos de espera para que la solicitud sea considerada. Para estos familiares, la espera por lo general es de muchos años, y dependiendo también el país de origen, así también depende la espera. Pero también usted puede ayudar a sus hijos solteros que sean mayores de 21 años. Lo único recuerde, que si su hijo es mayor de 21 años, la espera va a ser más larga, ya que no entran bajo la categoría que vimos anteriormente, donde hay un número de visas ilimitadas. Para estos familiares con estas edades, los números de visas sí son limitados. Entonces, sus hijos solteros, mayores de 21 años, todavía califican, pero tienen que esperar más tiempo. Y nuevamente, depende de dónde es su país de origen, así es la espera. Por ejemplo, ciertos países asiáticos, la espera puede ser 10, 15, y en muchos casos, hasta 20 años para otros familiares como hermanos. Usted, como un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, también puede pedir a sus hijos casados de cualquier edad. Lo bueno es de que cuando se le aprueba la aplicación a su hijo casado de cualquier edad, también salen beneficiados los hijos de sus hijos. También puede pedir a los hermanos, a su hermana, a su hermano, que haya cumplido por lo menos 21 años de edad. Y obviamente, el ciudadano de los Estados Unidos tiene que tener por lo menos 21 años cumplidos. Este es un beneficio que, como un ciudadano de los Estados Unidos, usted tiene. Y hemos llegado a la conclusión de esta presentación, y los veré en la próxima presentación.